¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otro día más a uno de mis videos. De verdad, de verdad, muchas gracias por seguir allí porque, como saben, hace dos semanas que no subo videos. Lo siento mucho, lo siento mucho. De verdad que entre las clases, el trabajo y demás cositas, pues el poco tiempo libre que tengo la he estado pasando jugando, básicamente. No nos vamos a mentir aquí a la cara. Así que la verdad es que estos últimos días, una vez más, he estado con un pequeño art blog encima en el cual cada vez que intentaba dibujar algo o alguna cosita, sentía que no me salía para nada como yo quería. O sea, yo miraba el dibujo y no es que estuviera mal del todo, pero yo sabía que lo podía hacer mejor porque, de hecho, lo he hecho mejor otras veces. Es por eso que este video de hoy se trata de como una compilación de varios dibujos que he intentado hacer durante estos días, ¿no? Estaba hace dos semanas. Que, bueno, por ejemplo, este que están viendo ahora es una pequeña colaboración, entre comillas, porque es como una colaboración abierta donde cualquiera puede participar, con una chica que sigo en Instagram que ahora mismo no recuerdo su nombre. Rui, creo que se llama Rui, si no me equivoco, si no me equivoco. De todos modos, a lo mejor le dejo el perfil por allí para que la vean y la sigan porque tiene dibujos muy bonitos. Y además toca el piano, toca el piano muy bien. Y de vez en cuando sube alguna historia de ella tocando el piano y esas cosas. Pero, bueno, la cosa es que estaba intentando hacer como participar, ¿no? En este collab, collab, colaboración, como quieran decirle. Y no me gustó, no me gustó. Para no ver el resultado estaba sketchando a mi entrenadora de Pokémon y la verdad es que no me llegó a convencer del todo. Intenté ir un poco más allá y comenzar a sketchar los Pokémon que iba a poner. Y no, no me estaban saliendo, no me estaban saliendo. Quería intentar hacerlos una pose distinta al dibujo que tenía de referencia al lado. Pero, pero no, 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 no. Va a ser que no, no era lo mío. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía un problemilla con la mano y querer dibujar. Es por eso que después comencé a dibujar a Zero Two. Que si no la conocen, ella es del anime de Darling in the Franks. Es, creo que se pronuncia así, Franks. Es F-R-A-X-X. Fran... Ah, perdón, me saltó una N. F-R-A-N-X-X. Es un anime muy, muy bueno. Se los recomiendo si no lo han visto. Pero bueno, la cosa es que me encanta, me encanta el diseño de Zero Two. Y la verdad es que era lo único que se me ocurría dibujar cuando cogía un lápiz. Porque en clases, por ejemplo, durante los descansos, suelo coger la libreta y quiero ponerme a sketchar. Algo rápido. Y estuve dibujando a varias Zero Two en una página. Incluso llegué a pintar una. Voy a ponerle un pequeño paréntesis aquí con un pequeño videíto, ¿no? Donde se ven los dibujitos. Están horribles todos, yo lo sé. A lo mejor ustedes piensan que no, pero... Sé que yo puedo hacerlo mejor. Es la cosa. Sé que puedo hacerlo mejor y creo que no es el nivel que puedo conseguir. Y eso es algo que me frustra mucho. Sin embargo, chicos, no tienen que dejar de dibujar cuando tienen un artblock. Porque es algo que va a hacer que siga allí el artblock. Tienen que obligarse a dibujar. Es por eso que cogí la tableta una vez más y me decidí a dibujar. Y que dibujé una Zero Two. Pero esta vez en digital. Cosa que se agradece bastante porque puedo borrar mucho más. Y si no me gusta, puedo comenzar de nuevo en el mismo lienzo y demás. Y pues, como pueden ver, el Speed Paint de Zero Two ya está comenzado. Como ven, si se dieron cuenta, mejor dicho, el busto, lo que viene siendo el cuerpo, ya estaba hecho. Solo faltaba hacerle el pelo y los cuernitos y pintarla. Porque me gustó más o menos cómo me quedó el cuerpo y decidí continuar con ello. Y en ese momento me di cuenta y dije, mira, pues voy a grabar lo que queda de dibujo y que sea lo que Dios quiera. Y al final, la verdad es que me gustó bastante el resultado de la Zero Two. Estoy intentando ir al día, ¿vale? Con lo que están viendo en pantalla. Espero que quede todo sincronizado. Y ahora, como van a ver, estoy comenzando a dibujar otro dibujito. En el cual comencé a hacer la pose sin tener ningún personaje en mente. Simplemente quería dibujar así como un poquito de perspectiva en la pose. Perdón, ya saben que no sé hablar. Y quería dibujar así como que la cabeza como que se estaba inclinando hacia adelante el cuerpo, ¿no? Es por eso que los hombros, no los hombros, el trapecio, creo que se llama la parte que une los hombros con el cuello, sale desde casi las mejillas, ¿no? del personaje. Lo que simula en un dibujo que el personaje, iba a ser la persona, el personaje, se está como que inclinando hacia adelante, hacia la vista de la persona que lo ve, valga la redundancia. Y eso. Y claro, en ese momento justo, por alguna extraña razón, en mi feed de Instagram, comenzaron a aparecer un montón de dibujos de la princesa Pooh. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde salió esto? Bueno, el caso es que supongo que todo el mundo está enterado de que ahora el meme, no sé si, supongo que es un meme, ¿no? De la corona que convierte a cualquier personaje, al parecer. Yo tampoco estoy muy enterada, yo solo he visto los dibujos. Convierte a cualquier personaje de Mario en una princesa, que se parecen todas a Peach. Supongo que eso tiene que ver, no sé, no lo entiendo muy bien. Pero, cuando vi a la princesa Boo, mira que Boozete no está mal. Me gusta que tenga rasgos de dragón y que tenga la conchita en la espalda y este tipo de cosas. Pero es que la princesa, y voy a decir la reina, la princesa Boo es hermosa. Y una cosa que me gusta es que tiene unos pechos muy grandes. Y la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de dibujar esa pechonalidad en algún personaje. Y la pose era la adecuada para que se diera como un ambiente sensual y demás. Y claro, como está sacando la lengua, es muy sexy. Bueno, era lo que quería dibujar. La verdad es que a medida de que iba terminando el sketch, porque al principio me costaba todavía, sentí como, ya me estaba comenzando a sentir... Sentía como... Dios, no sé cómo utilizar sinónimos. Sentía que ya la mano me estaba dibujando más suelta, por así decirlo. Y que, no sé, me sentía mucho más cómoda. Digamos que el artblock se ha ido de alguna manera. No lo sé. No lo sé porque no he seguido dibujando después de este dibujo que estoy viendo ahora. Este está acabado de salir del horno. Estoy justo después grabando lo que viene siendo el audio. Pero bueno, se me sentí bastante, bastante más cómoda terminando el dibujo de la princesa Boo que el de Zero Chu, por ejemplo. Y la verdad es que me he dado cuenta que cuando tengo artblock prefiero mucho pintar a sketchar. No sé por qué. Normalmente es al revés. Normalmente al revés. Perdón. Normalmente yo soy de las personas que prefieren mucho más sketchar antes que colorear. No sé. Pienso que mis dibujos están más bonitos en blanco y negro, pero... Para gusto los colores, ¿no? La cosa es que, bueno... No sé qué más decir, la verdad. Es que... Me gustó mucho, me gustó bastante hacer este dibujo. Y me alegro de haberlo hecho en el momento en el que todavía... Bueno, ya no tanto. Dios mío, cómo mueren los memes de rápido. El meme está en auge, ¿no? O estaba hace un día o dos. Es un meme que yo creo que ha explotado gigantescamente. Y ya se están quedando las cenizas por el suelo. Un montón de artistas... Vi que un montón de artistas comenzaron a hacer dibujos. Algunos solo hicieron sketches. Otros hicieron dibujos totalmente completos. No sé si habéis visto o seguís a Rosuri Arts. Creo que es en Instagram. Hizo unos dibujos preciosos de la princesa Boo. Y otro... ¿Dónde está la princesa Boo? Bocete y Peach. Dios, es realmente hermoso. Esa mujer tiene una mano... Una mano que está bendecida por los dioses. Pero la cosa es que, bueno... Me alegro mucho de haber participado en este... En este meme. En este trending de... De las princesitas de Mario y demás. Así que... Con eso y con un bizcocho... No sé cómo termina el dicho. No sé. Debería pensar más antes de hablar, la verdad. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que tengan un fabuloso fin de semana. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!